Se estima que los estadounidenses gastan cerca de 40.000 millones de dólares cada año en diferentes métodos para bajar peso, como dietas, suplementos dietéticos y libros, lamentablemente la mayoría fallan en su intento por adelgazar. Es importante tener en cuenta que más del 65% de los adultos en Estados Unidos sufren de sobrepeso u obesidad. Los japoneses en cambio, son una población que está considerada como una de las más saludables del mundo. Dentro de sus comidas tradicionales, se encuentra el sushi, que está compuesto por ingredientes como verduras, pescado y arroz, los que proporcionan nutrientes que favorecen programas para bajar peso. Si eres de aquellos fanáticos de la comida asiática, es muy importante saber escoger de forma adecuada cuáles te ayudarán a mantenerte en tu dieta para bajar peso, ya que algunas alternativas son muy ricas en calorías y grasas. La gran mayoría de los tipos de sushi, están hechos a base de una envoltura de arroz, el que se rellena con diferentes ingredientes, siendo el pescado el más común, pero que también puede incluir carne, camarones, verduras, algas, entre otros. De los diferentes tipos de sushi, que puedes encontrar disponibles, los que están hechos con ingredientes más simples, son por lo general, los que contienen mayor cantidad de proteínas, y baja cantidad de calorías y grasas. El que se hace con arroz integral, es más difícil de encontrar, pero es mucho más nutritivo y con menor aporte calórico. Intenta buscar variedades de sushi que estén hechas principalmente con pescados magros, verduras, que son los que están permitidos en una dieta para bajar peso. A continuación te daremos algunos datos de calorías de los tipos de sushi más comunes. California Roll. Sus ingredientes, son por lo general, la imitación del cangrejo canicama, palta, pepino, alga nori, y por supuesto arroz. Un rollo de 6 piezas contiene varios nutrientes que son beneficiosos para bajar peso, tiene 282 calorías, lo que se traduce en un 14% en una dieta de 2000 calorías, 0.9 gramos de grasa, 3-6 gramos de fibra, la que te ayudará a sentirte satisfecho, además de favorecer la absorción de hidratos de carbono, haciendo más rápido el metabolismo. Rollo de atún. El que por lo general, es picante, que está compuesto por atún, arroz, alga nori y salsa picante, tiene 290 calorías, lo que se traduce en un 15% en una dieta de 2000 calorías, 11 gramos de grasa. sushi tempura. Este tipo por lo general incluye camarones fritos, arroz, alga nori, queso crema. Tiene 544 calorías, lo que se traduce en un 27% en una dieta de 2000 calorías, 10 gramos de grasa. Recuerda que los ingredientes fritos, tienen un contenido calórico más alto, en comparación con pescado no apanado y verduras crudas, por lo que se recomienda evitarlos si estás siguiendo un plan para bajar peso. La salsa de soya, es el principal acompañamiento del sushi, la que contiene grandes cantidades de sodio, el que no favorecerá que bajes de peso, es por esta razón que se recomienda que elijas variedades sin ella. Thomas Murphy es un experto en el área general de la salud, la nutrición, fitness y coaz personal en formar sistemas exitosos de negocios. En los últimos años ha ayudado y cambiado la vida de muchas personas, brindándoles bienestar y un mejor estilo de vida. Puedes comenzar las clases gratuitas en www.clasesvidasanaipesoidal.com